Fui con Ronaldo haciendo amistad, pero resulta que al poco tiempo también llega otro goleador fabuloso, italiano, el Toro Vieri. Así que imagínense, mi puesto estaba asegurado, pero en la banca. ¿Qué tengo que hacer yo para poder jugar antes de estos dos monstruos, de esta dupla espectacular en donde todo el medio europeo hablaba? Y descubrí algo, descubrí que tanto Ronaldo y Vieri, ninguno de los dos se sacrificaba por el otro, ninguno. Entonces yo sabía que de chiquititos los equipos no se hacen solo con estrella. Entonces faltaba alguien de sacrificio, faltaba alguien que le echara una mano al compañero, alguien que corriera más que los demás, alguien que no solamente hiciera goles, sino que fuera el primer defensa.